Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que hoy no va a estar y le mandamos un fuerte saludo y muchos cariños. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7, en el Wheelless Ridge o Cerro Wheelless, o de la Antena, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, estamos pasando por momentos difíciles, no solo está cambiando nuestra humanidad y nuestra sociedad argentina, en especial debido a lo que siempre hablamos acá, el impacto tecnológico y la globalización mundial, o globalización material. El mundo se nos presenta como más pequeño que nunca y con escasos recursos. ¿Y qué nos está pasando en nuestra Argentina? En lugar de seguir objetivos propios de nuestro país, protegernos como nación y procurar el bienestar de todos los argentinos y todas las argentinas, de todos nuestros compatriotas, el régimen de mi ley y su banda destruye las estructuras de nuestra nación, forjadas generación tras generación, y desea acabar con la mayoría de los derechos que partiendo de nuestra constitución nacional nos corresponden como nacidos y nacidas en esta hermosa tierra, o por el hecho de habitarlas, todo ello para imponer, por parte de mi ley y sus secuaces, del yugo extranjero y de unos pocos privilegios, de privilegios para unos pocos. Quiero decir, nosotros estamos orgullosos de ser argentinos, nosotros no vamos a la Universidad de Stanford a decir pelotudece como hace este muñeco, nosotros en todo caso iremos a la Universidad de la Matanza, o iremos a un colegio como hacemos nosotros siempre los veteranos de guerra, para dar los que hablamos de Malvinas en todos sus aspectos geográficos, económicos, históricos, jurídicos, y lo llevamos con un lenguaje adaptado a la audiencia, a este grado de instrucción que tienen los alumnos, y llevamos un mensaje de firmeza, pero no de violencia. Pero vamos a los lugares sociales argentinos y a los ámbitos educativos argentinos. No, este va y se siente feliz en su país, en la Universidad de Stanford. No por nada se envuelve la bandera del Estado de Israel y de Estados Unidos, lo que es una ignominia para un presidente supuestamente argentino. Entonces, a ellos le estamos oponiendo, a este régimen de yugo, le estamos oponiendo, como en otras épocas de nuestra historia, la lucha popular, paso a paso, dispersa o más concentrada, segmentada o general. No importa, sabemos que somos hijos e hijas de esta bella Argentina, y que tenemos derecho a una vida digna, y no nos lo van a arrebatar. Y lo más importante es que podemos desesperar, podemos cansarnos de tanto esfuerzo, para arrancarle a una realidad difícil, lo mínimo necesario para ir adelante día a día, pero no estamos solos. Si ven a sus costados, notarán a millones de argentinos y argentinas, que jornada tras jornada dan la misma lucha, y nuestra fuerza radica en ponernos de acuerdo y enfrentar a los enemigos de nuestro país juntos. Solo nos queda pelear y vencer, y no dejar que nos absorba la desesperanza o la depresión, que en todo caso sea momentánea, juntarse con otros y otras compatriotas. Porque esto es un instrumento a propósito de la política de mi ley, generar una depresión en la sociedad, una depresión tanto económica, material como espiritual. Por eso en este programa, que lleva nombre de Rebeldes por Malvinas, expresamos que creer que la lucha por Malvinas se trata de Malvinas solo, y no de Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, sus espacios marítimos, el lecho y subsuelo marino, y la defensa de otros intereses antárticos, es erróneo. O sea, Malvinas son, en principio, todos esos temas. Por otra parte, creer que la historia de la lucha por Malvinas se remite únicamente a aquellos 74 días principales de la guerra de 1982, es otro error. Si dejamos de lado los antecedentes de luchas y posesiones coloniales de Malvinas, solo en la etapa estrictamente argentina, la lucha por Malvinas se inicia el 6 de noviembre de 1820, cuando el Teniente Coronel de Marina, David Shewitt, lleva a bordo de la fragata heroína, toma posesión de las islas para nuestro país. Hoy, ya estamos en casi 202 años de lucha. Por último, creer que el conflicto con el colonialismo británico y el poder anglosajón por nuestra independencia nacional se sitúa solamente en el Atlántico Sur, es de conocer tanto nuestra historia como nuestra realidad geopolítica. Tenemos a los anglosajones en el Paraná, en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, con las tierras fraudulentamente apropiadas por el inglés Joel Lewis, el lago escondido, esas 12.000 hectáreas cercanas a las fronteras, y con una pista de aviación de 1.800 metros cerca de las costas. Los tenemos también tras nuestro litio, tratando de hacer pie en Tierra del Fuego, con esa base en la que quiere intervenir el Comando Sur de Estados Unidos. Y desde ya, en la base de Monte Agradable, en nuestras usurpadas Malvinas, apuntando a dominar todo el litoral continental argentino e incluso de Uruguay y Brasil. Esto es para que sepamos que Malvinas... Hay gente que lo resumen, lo resumen nada más que en la guerra de 1982, es porque no le da más o porque tiene interés en eso. Son gente que no continúa la lucha, que no piensa en nuestra sociedad, que tenemos que luchar por nuestra independencia, porque nos independizamos de España, pero no del yugo anglosajón y de la oligarquía local, porque eso es lo que enseña nuestra historia. Encima de la oligarquía local, que tiene como cabeza política en el gobierno a este engendro de Javier Milley, uno no sabe si el tipo es un administrador de intereses extranjeros o internacionales, un fanático totalitario de pocas ideas, porque si ustedes, supongamos, yo digo, bueno, él dice, la libertad es todo, la libertad individual es todo. Supongo que yo digo, la equidad, la justicia es todo. Entonces yo agarro y digo, bueno, vos tenés una casa, la mitad de tu casa, vos sos José, es para Juan. Entonces, ¿qué tal, loco vos? Así no podemos vivir ni Juan ni José. Entonces, esta casa me la construí yo, tenés razón, tenés derecho a esa propiedad. Y no puedo yo, en beneficio de la equidad, más allá de que tributariamente, cuando se pagan impuestos, sí hay que hacerlo, y esto lo están haciendo todo lo contrario, al ponerle impuestos al trabajo, si yo llevo la equidad demasiado lejos, con esa idea, como fue originalmente la idea del comunismo, termino en un régimen totalitario como fue el estalinismo. Pero, ¿y acá? ¿Qué? Detrás de la libertad todo. ¿No es totalitarismo también? Sí. Es más, ya que le gusta a él, es comunismo de derecha, si les gusta. Es totalitarismo libertario. Este engendro es el instrumento de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Poder judicial, en el caso institucionales, que ya quieren salir de vuelta con el lawfare contra Cristina, y desde ya le decimos, esto, vos sabrís, porque parece que los kirchneristas, todos los que están en el campo popular, en los movimientos sociales, llevan la corrupción en un gen. Esa es una directiva de los Estados Unidos, para atacar a cualquier iniciativa nacional. Agarren a los gobiernos nacionales y populares y acusen los de corrupción. Le pasó a Lula, pasó en Ecuador, pasó en México, pasó en Paraguay. Entonces, es una directiva estratégica de los Estados Unidos, y se nota, además. Y usan al poder judicial, no por nada, Stanley, el embajador norteamericano, habló con los distintos integrantes de la justicia federal. Son un poder de intervención extranjero en nuestro país, lamentablemente, la justicia, parte de la justicia federal, la mayor parte, de la justicia federal, de Capital Federal, como de Oropi. Que están en función del saqueo permanente de todos los recursos materiales de nuestro país, estos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y de la explotación de nuestro pueblo argentino, tanto para su provecho como para los de sus amos del norte. He allí al enemigo, y a no equivocarse, en el actual estado de cosas, mi ley, su régimen opresor, sus libertarios, sus aliados del PRO, los colaboracionistas radicales, provinciales, o federales ex-peronistas, o peronistas, la oligarquía beneficiaria de este estado deliberado de empobrecimiento y embrutecimiento de nuestro pueblo, y los amos del norte, internacionales, a los que responden, son el enemigo de nuestro pueblo argentino. Así es, así lo consolida cada vez más, con su desprecio, daño y abuso de poder, Javier Milei y sus secuaces. Lo consolidan. Así que, compatriotas, confrontamos con un régimen de control social, como esquema que maneja el malvado Javier Milei y su horda. Usan la pobreza, la marginación, el hundimiento social, para quebrar a nuestro pueblo, mientras sus medios afines y sus trolls en las redes intentan convencernos que perder derechos y sufrir, o es nuestro bien, por nuestro bien, o es en virtud de un futuro promisorio que no existe. O sea, control social, como el poder social, el poder económico concentrado, puede, en democracia, en realidad, establecer una oligarquía, es decir, poder a favor de pocos. Cómo puede controlar a las masas, por decir de alguna manera. Y cómo lo hace, a través de los medios, a través de las redes. Tanto dolor genera quien fue elegido en democracia para hacer la felicidad de nuestro pueblo. Y aún no ha recurrido a su último recurso, que es la represión directa y criminal, pero es un instrumento del horror que tiene en reserva. La represión. ¿Hasta dónde va a llegar la represión a quienes se opongan a este totalitarismo libertario? Milet y su régimen no han llegado para cuidar a nuestro pueblo, sino que son el enemigo del mismo. Son como los señores de la plantación que azotan a sus esclavos. Una imagen que quizás agrade a las atormentadas personalidades de quienes ocupan el Ejecutivo argentino. Muy claro quedaron estas circunstancias con el tema del hambre. En aquella guerra de 1982, de modo excepcional por las circunstancias particulares de aquel conflicto, y en parte como sucede en casi todos los episodios bélicos, quienes participamos en Malvinas de la misma sufrimos hambre. Un hambre de varios días. Un hambre que te enloquece con el eco de tus tripas. Sí, sabemos que es eso. Pero esa guerra pasó. Hoy no estamos en un conflicto bélico, pero sin embargo millones de hombres, mujeres, niños, ancianos argentinos sufren día a día por no comer lo suficiente. En un país que produce alimentos para 480 millones de personas. Solo la codicia más profunda, originada por una maldad sin igual de Javier Milay y su desgobierno, sus aliados políticos y los amos que le sirven, pueden generar esta realidad tan triste. La necesidad y la muerte por inanición o enfermedad de nuestros compatriotas no son para este engendro maligno que se presenta como presidente un tema, un problema. Sigue al racismo anglosajón, pero nos aplica a nosotros, a quienes somete, porque no nos considera su pueblo, nos aplica a las políticas, los anglosajones aplicaban a otros pueblos. Por eso aplica esta ilógica enfermiza declaración hace desde la bonita Universidad de Stanford y desde allí, en su país, que son los Estados Unidos, dice ¿Ustedes creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que no se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse, expresó Javier Milay. Todo ello delante de la traidora a su raza, Condoleza Rice, la ex consejera de Seguridad de George Bush, hijo, en la época de la fraudulenta invasión de Irak. Es el ámbito que a Milay le corresponde, al que tenía que haber llegado solito, no destrozando a nuestra presidencia nacional argentina. Bien queda claro que sigue a otro racista y opresor, como fue Winston Churchill, el criminal que condenó a muerte a un millón trescientos mil bengalíes en la India en 1943, acaparando los alimentos que hacían falta para, como Milay, dar de comer a hombres, mujeres, niños y ancianos. Claro que los genocidios de los anglosajones los conocemos poco, porque para eso está Hollywood que los oculta y reemplaza por la imagen de imperios bondadosos que llevan a la felicidad de la humanidad. Cuando le comunicaron los efectos de sus decisiones al opresor colonial de Churchill en 1943, éste preguntó, ¿ha muerto el señor Gandhi? Y como le dijeron que no, expresó que entonces no había hambre en la India. Compartamos una reflexión con aquellos que creían que este fantoche, compartimos una reflexión, farsante de Milay, llegaría a impulsar una Argentina próspera. Es lo más alejado de la verdad. Hemos vuelto al más ceñido yugo oligárquico colonial e imperial con todas las dificultades de un mundo pequeño que ya no posee barreras tras las cuales guarecerse y prepararse para la lucha por nuestra independencia. Esta es la lucha ya y ahora. Podrá ser paulatina, podrá ser fragmentada, pero es ahora y ya. Incluso por encima de los traidores que en el Congreso, con diputados y senadores, se ocupan de sus miserias particulares y ayudan al tiranuelo de Milay y su circo para tornarnos cada día más miserables. Ah, de los que traicionan la voluntad de nuestro pueblo, liderados por Menem en diputados y por Villarueva en el Senado. El pueblo hará estronar el escarmiento e impondrá la justicia. Porque, ¿qué es lo que ellos aprueban con este estatuto del coloniaje? Delegan poder en el engendro enfermizo de Milay. Destruyen los derechos de los trabajadores jubilados. Entregan nuestros derechos mineros. Criminalizan la justa protesta. Extrangelizan nuestra tierra. Imponen tributos a los trabajadores, es decir, impuestos. Destruyen nuestra industria, producciones regionales, empresas estatales y nuestra ciencia argentina. De eso se trata esta famosa ley base o estatuto del coloniaje. Milay y el gobierno que comparte en el Ejecutivo con Villarueva son una farsa macabra. Solo respecto del engendro, es decir, de Milay podemos afirmar. Estudió licenciatura en Economía para asesorar y dirigir empresas. Esto estuvo, lo publicaron en un meme, pero está muy bien hecho y por eso lo quiero compartir. Estudió licenciatura en Economía para asesorar y dirigir empresas. Nunca nadie le dio una contratación de importancia por mediocre. Tampoco lo mantuvieron en la cátedra marginal que ocupó por su carácter violento y sectario para dictar clases. No posee logros o trabajos académicos destacados. Por lo contrario, ha recibido y recibe innumerables acusaciones de plagio e incluso editoriales se han negado a publicarle obras por eso, por los plagios que hace. A su edad no pudo formar una familia propia y de él deploran incluso los que alguna vez se llamaron amigos. Este sujeto, y ya es decir mucho lo de sujeto, es el que nos oprime. Aunque él y sus secuaces lo llamen gobierno. Como dice una publicación que circula en las redes de modo tajante, es esta publicación que le decimos. Por último, queremos decir que hoy, 30 de mayo, en 30 de mayo de 1959, murió un pensador que era todo lo contrario a mi ley. Como nosotros decimos, la Argentina se tiene que hacer de a poquito. Desde lo local a lo provincial, lo provincial a lo nacional, de arriba hacia abajo, o sea, digamos, en una dirección o en la otra, y de allí hacia lo regional, y después establecer nuestras relaciones internacionales en base a el poder que podamos fabricar en ese ámbito. Y el contrario a este pensamiento libertario, el que dio nacimiento a muchas de las lineamientos del pensamiento nacional argentino, fue el ingeniero Raúl Scalabrini-Ortiz, que falleció un 30 de mayo de 1959. Scalabrini-Ortiz, nacido el 14 de febrero de 1898, fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, agrimensor e ingeniero de profesión, fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes formó parte de FORJA, fuerza de orientación radical de la joven argentina, adhirió a la corriente revisionista de la historia argentina. Bueno, sus obras son enormes, tenemos en 1940 política británica en el río de la Platia, 1940, también historia de los forjales argentinos, 1946, tierra sin nada, tierra de profetas, poesías y ensayos, 1948, el capital, el hombre y la propiedad en la vieja y nueva constitución, 1957, aquí se aprende a defender la patria y obviamente el hombre que está solo y espera de 1931. Y vamos justamente para contraponer a estas frases de que le importa un carajo a nuestro país y lo que sufra nuestro pueblo a Milay, vamos a hablar o a compartir unas frases de Calabrín Ortiz. y Calabrín Ortiz dice la prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de la dominación británica, pasenlo a la actualidad, es un arma traidora como el estilete que hiere sin dejar huella, un libro permanece, está en un anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones, el diario pasa, las redes, actualicemos no, tienen una vida efímera, pronto se transforman en mantel o en envoltorio, pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en que se asientan forzosamente las opiniones, las creencias que el diario difunde son irrebatibles porque el testimonio desaparece, que contaría a la velocidad que están hoy en las redes y lo que pasa en los medios, en la televisión por ejemplo, como imponen falsedades y lo metieron de tal manera en las redes, en la cabeza sobre todo de nuestra juventud que llegaron al poder y llegaron al poder para hacer sufrir a nuestro pueblo lo que es realmente ilógico y dice Escalabri Nortiz el imperialismo económico encontró aquí campo franco bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal todo lo que nos rodea es falso o irreal es falsa la historia que nos enseñaron falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron en eso eso le sale bien las falsas creencias económicas falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen irreales las libertades que los textos aseguran este libro no es más que un ejemplo de estas falsías dice Escalabri Nortiz yo antes de escuchar unos testimonios de ayer estuvimos con la gente de Correo Argentino y con la gente de Radio Nacional en su resistencia popular como corresponde queremos decir lo de siempre recuerden que esta es una lucha por nuestra independencia nacional argentina nosotros somos los patriotas y ellos son los traidores y los enemigos es decir los Milley los Villaruel los Burdich Caputo Franco los legisladores que los apoyan y los poderes extranjeros a que responde vamos a escuchar a los compatriotas de Correo Argentino y Radio Nacional que están en lucha de sus lugares de trabajos y de las empresas argentinas Bueno mi nombre es Marcelo estamos luchando para que no privatice Correo Argentino y Radio Nacional con todas las consecuencias nefastas que eso implica y la verdad es que tratamos que no suceda nada de eso ¿Qué tal? Buenas tardes mi nombre es Martín soy de Correo formo parte de Correo Argentino y estamos acá pidiendo las firmas de la gente para que colaboren para que no se privatice ni Correo Argentino ni Radio Nacional Mi pregunta es la siguiente ¿Cuáles fueron las actitudes del gobierno hasta ahora respecto del Correo? ¿Qué decisiones tomó a quienes despidió o qué hizo? Hasta ahora con los despidos fueron sin ningún tipo de ¿Cómo te puedo decir? No, no tenían no me salen las palabras fueron muy al tuntún por decirlo así despidieron tanto contratados como gente que tenía entre 8 y 12 años y gente con 30 años de trabajo y hasta ahora se hablan de más o menos 700 despidos y bueno siguen con los retiros voluntarios y se supone que viene otra tanda de despidos ¿Cuál es la finalidad? O sea ¿Cuál va a ser la determinación final que vos pensás va a tomar este gobierno explotador respecto del Correo? ¿Qué es la determinación que va a tener el gobierno de Milley? ¿Sobre el Correo? ¿Sobre la radio? Creemos que va a hacer lo mismo que hizo con Telam va a terminar cerrándola pero casi seguro que vendiéndola al mejor postor estamos en contra de eso Muchas gracias Bueno Pablo de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones que es un sindicato que nuclea trabajadores del Correo Oficial y de Radio Nacional operadores y operadores de radiodifusión ¿Qué es lo que esperamos de esto? Que se caiga la ley base que es una ley que está saqueando al pueblo argentino que significa flexibilización laboral para los trabajadores y sobre todo nosotros en forma particular como está dentro del proyecto de ley de la ley base es la privatización del Correo de Radio Nacional y los medios públicos nosotros estamos en contra de eso por la función social que cumplen tanto Correo Argentino como Radio Nacional en toda la geografía del país por ende estamos juntando firmas para en contra del proyecto de ley del gobierno de mi ley y compañía muchas gracias de nada nos acabamos de enterar del fallecimiento de Norita Cortiñas que había nacido un 22 de marzo de 1930 psicóloga social militante y defensora de derechos humanos cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo niña fundadora expresamos nuestro dolor nuestro reconocimiento a una luchadora lo importante es el camino que ella dejó y la dirección que nos deja en ese sentido de la defensa de los derechos humanos hoy más que nunca frente a los embates de Milley y de Villarruen así que que descansen en paz Norita y gracias por toda su fuerza de Villarruen ¡Gracias!